Sí, ingenieros comerciales hay muchos, pero algunos se están destacando por su diferencia en el estilo y en el manejo de las relaciones humanas, su capacidad de generar ideas, imaginar e implementarlas comercialmente. Entre ellos están los que se han formado en la Universidad del Pacífico, marcada por la creatividad, la formación para el liderazgo y lo que hoy se llama y necesita en el mundo empresarial, las habilidades blandas. Además, tienen una visión hacia la gestión de nuevos negocios, porque es pionera en incorporar en su malla ramos de creatividad y emprendimiento. La Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico está entre las universidades privadas con los más altos índices de empleabilidad y de renta al egresar. Consulta en cies.cl Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.